Saludos en esta ocasión pues vamos a responder una pregunta que realizaron en uno de los videos que hay en el canal de YouTube respecto a que como podemos pasar números a texto, como podemos pasar números a texto entonces para avanzar en este proceso vamos a copiar un código que está en un blog de notas que he dejado en el comentario de este video en YouTube vamos a copiar el código y nos vamos a dirigir a un libro nuevo de Microsoft Excel vamos a proceder a ir a la pestaña vista y vamos a decirle mostrar y vamos a darle aquí en el libro de macros personales y le vamos a dar aceptar, dado que queremos que esta macro, esta función que vamos a insertar en Microsoft Excel que es disponible para que en cualquier momento la podamos usar en cualquiera de los libros que estemos trabajando entonces de esta manera presionamos alternum F11, nos vamos al editor de Visual Basic y el código o la función que hemos copiado la vamos a pegar en uno de los módulos pero del libro de macros personales si la pegamos en el libro que estamos trabajando solamente quedará disponible para ese libro pero el propósito es que usted pueda obtener esta función disponible para todos los libros que haya trabajado en su computador de esta manera entonces vamos a insertar un nuevo módulo para que nos quede independiente en el módulo número 2 entonces vamos a copiar y vamos a pegar esta función, el código que usted ha copiado del blog de notas que se encuentra en los comentarios de esta manera entonces notemos como se llama esta macro, se llama pasar número a texto pasar número a texto, cierto, entonces vamos a dirigirnos nuevamente a Microsoft Excel y vamos a digitar aquí un valor de 1.500.000 pesos vamos a darle formato de contabilidad y vamos a insertar aquí la función, vamos a ir al botón insertar función y vamos a darle aquí, nos dice seleccionar una categoría, vamos a ir a las definidas por el usuario aquí vamos a seleccionar la que se llama pasar número a texto vamos a darle clic en aceptar, en el argumento que dice número vamos a seleccionar el número que queremos pasar a texto y vamos a darle clic en aceptar de esta manera entonces esta macro, esta función nos va a quedar disponible para trabajar en cualquiera de los libros de Microsoft Excel si queremos entonces que nos defina en el caso de Colombia los centavos que se encuentran después del 1.500.000 le damos punto y coma verdadero noten entonces como nos dice que 1.500.000 pesos con 0 centavos si, entonces esta es la manera como podemos pasar números a texto rápidamente, entonces les aconsejo que descarguen el blot de notas que se encuentran en el comentario usen este código lo peguen en el blot de notas en el código de Visual Basic ya ustedes podrán tener disponible este código y ya ustedes podrán tener disponible este código Gracias.